Plantas medicinales para tratar la bulimia. La bulimia es un trastorno alimentario por el cual una persona tiene episodios regulares de comer una gran cantidad de alimento, atracones durante los cuales siente una pérdida de control sobre la comida. La persona utiliza luego diversas formas tales como vomitar o consumir laxantes, purgarse, para evitar el aumento de peso. Muchas personas con bulimia también sufren de anorexia. Lechuga silvestre. Sedante, calma la excitación nerviosa. Planta de la familia de las compuestas que alcanza desde 0,4 metros hasta 1,5 metros de altura cuando está espigada. Su tallo es vertical y robusto, de color verdoso o violáceo, y delemergen grandes hojas con borde dentado. Preparación y empleo. De cocción durante 10 minutos con 100 gramos de lechuga por litro de agua, de la que se ingieren 3 tazas endulzadas con miel durante el transcurso del día y otra antes de acostarse. Utilizar preferentemente la lechuga silvestre, o la cultivada bien desarrollada y florida. Lactucario. Habitualmente se administran de 0,1 a 1 gramo al día. Jugo fresco, obtenido mediante licuadora. Se toma medio vaso 2, 3 veces diarias y especialmente antes de acostarse. Puede mezclarse con zumo de limón. Valeriana. Sedante. Disminuye la ansiedad, indicada en las distonías neurovegetativas. Planta herbácea de la familia de las valerianáceas con tallos hervidos y estriados que alcanzan de 0,5 a 2 metros de altura. Las flores son pequeñas, de color rosado, y se agrupan en ramilletes terminales. Preparación y empleo. Infusión. 15, 20 gramos de raíz triturada por litro de agua, de la que se toman hasta 5 tazas diarias, endulzadas con miel si se desea. En caso de insomnio, tomar una taza de media a una hora antes de ir a dormir. Maceración. 100 gramos de raíz en un litro de agua caliente. Dejar reposar durante 12 horas. Se ingieren 3, 4 tazas al día. Polvo de raíz. Se administra 1 gramo, 3, 4 veces al día. Compresas de una de cocción de 50, 100 gramos de raíz seca, hervida en un litro de agua durante 10 minutos. Se aplican calientes sobre la zona dolorida baños de agua caliente, de acción sedante, añadiendo 1, 2 litros de una de cocción de valeriana igual que la preparada para las compresas. Mejorana. Sedante, alivia la ansiedad. Planta vivaz de la familia de las laviadas, que alcanza de 15 a 40 centímetros de altura. Sus flores son de color blanco o rosado, y crecen agrupadas en las extremidades de los tallos. Su aroma está entre el del tomillo y el de la menta. Preparación y empleo. Infusión. 40, 50 gramos de sumidades por litro de agua. Se pueden tomar hasta 3 tazas diarias. Esencia. La dosis habitual es de 4, 6 gotas, 3 veces diarias. Fricciones. Se aplican con la esencia disuelta en alcohol, 10, 20, botas en 100 mililitros. Baños. Añadiendo unas cuantas gotas de esencia en el agua de baño se obtiene un notable efecto antirreumático. Fucus. Produce sensación de saciedad, quita el apetito. Calga de la familia de las fucáceas, de color pardo, cuyo talo está formado por láminas acintadas que se adhieren por su base a las rocas sumergidas. Estas láminas contienen unas vejigas de aire aerofistos que hacen que se mantengan hervidas, en su ápice se localizan los elementos reproductores. Preparación y empleo. Alga fresca, se toma a modo de verdura, aunque su sabor no agrada a todo el mundo. Decocción o infusión de extracto seco del alga, a razón de 15, 20 gramos por litro de agua. Se toman 3 o 4 tazas al día. Polvo. Se administra en cápsulas. La dosis habitual es de 0,5, 2 gramos, 1, 3 veces al día. Compresas empapadas en el líquido de la decocción, que se aplican calientes sobre las zonas afectadas, 2, 3 veces diarias durante 10, 15 minutos. Cataplasmas preparadas con el alga fresca, puesta a calentar previamente en una olla con agua. Se aplican calientes sobre la piel afectada durante 10, 15 minutos, 3, 4 veces diarias. En las curas de adelgazamiento, el fucus debe tomarse, de cualquiera de las formas indicadas, 15 minutos antes de las comidas. De esta forma se consigue que ejerza una mayor acción anorexígena que quita el apetito. En el resto de las indicaciones, el fucus se puede tomar con la comida o después de ella. L-A-M-I-N-A-R-I-A. Estimula el metabolismo, produce sensación de saciedad. Alga parda de la familia de las laminaríaceas, que pueden alcanzar hasta 2, 3 metros de largo. Se adhiere a las rocas por medio de una especie de raíces, llamadas rizoides. Su talo está dividido en fragmentos acintados, frondes, que varían de forma y tamaño según las distintas especies. Preparación y empleo. Como acompañamiento de ensaladas y diversos platos cocinados. De cocción con 30 gramos de algas en 200 mililitros, un vaso, de agua, que se hace hervir durante unos 5 minutos, y se toma antes de cada comida. Se puede ingerir el líquido solo, las algas, o ambas cosas a la vez. Existen diversos preparados farmacéuticos a base de algas, cuyo empleo y dosificación vienen indicados en sus respectivos prospectos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido, puedes donar en el enlace de la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!